Hola mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos nuevamente a su canal de filósofo 777 y vamos a hablar específicamente el día de hoy de la nueva teoría que se inventa Nicolás Maduro conspirativa y que acusa como siempre a los Estados Unidos, sin embargo obtuvo respuesta por parte del gobierno de Joe Biden. Juan González negó directamente las acusaciones de Nicolás Maduro y dijo que las intenciones de Estados Unidos era ayudar a conseguir que se hicieran elecciones libres en Venezuela. Este sábado Juan González, director senior del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, se refirió a las acusaciones hechas este viernes por el boho de Cúcuta, Nicolás Maduro, de un supuesto plan del comando sur y de la CIA para quitarle la vida. El funcionario a través de su cuenta de Twitter negó las acusaciones y aseveró que el único plan de la administración de Joe Biden es un apoyo directo a la negociación para que logren elecciones libres y justas que tanto necesita Venezuela. Negativo, el gran plan es apoyar negociaciones que resulten elecciones libres y justas, dijo González. El viernes, en una locución transmitida en radio y televisión, el boho de Cúcuta, Nicolás Maduro, afirmó que el jefe del comando sur de los Estados Unidos el almirante Craig Fowler y el director de la agencia central de inteligencia William Burns tienen en marcha un plan para quitarle la vida. Nuestras fuentes en Colombia nos aseguran y son confiables que Fowler y Burns han venido a atentar un plan contra mi vida y contra la vida de importantes líderes políticos y militares de Venezuela, dijo Nicolás Maduro durante un acto de ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Según Maduro, tanto Fowler como Burns visitaron recientemente Colombia y Brasil para ultimar los preparativos para venir con un plan nuevamente violento y yo digo toco madera y ojalá y así sea. Bueno, además cuestionó si el mandatario estadounidense ha autorizado el plan para asesinarlo a él y a importantes líderes políticos y militares de Venezuela. Finalmente Nicolás Maduro consideró que el acto con militares era el escenario para decirles esta denuncia, señala la información publicada por la agencia de noticias F. El jefe del comando sur llegó a Colombia el pasado 20 de junio, según publicaron las fuerzas militares de Colombia en Twitter, para afianzar el trabajo multilateral en el marco de la cooperación internacional. El día 21 las fuerzas militares informaron que Fowler visitó el municipio fronterizo con Venezuela, Puerto Carreño, la visita de los funcionarios se hizo para verificar capacidades en lucha contra las amenazas transnacionales en el marco de la cooperación binacional. El ministro de defensa venezolano Vladimir Padrino López, alias La Madrina, consideró la visita de Fowler como una provocación y como un acto de injerencismo. Provocación e injerencismo. No, por visitar Colombia. Yo consideraría provocación e injerencismo el día que les manden un dron y pum, pam, pim, pam, pum. Ahí sí provocaron la alegría de los venezolanos y fueron injerencistas trayéndole la libertad a Venezuela. Que ojalá. Y las palabras de González no se cumplan. Porque la palabra de González es seguir buscando elecciones. Este tipo será que piensa que los soles salen con elecciones. Será que el hombre de Medellín hubiese salido con elecciones. Si no le hubiesen dado paz, paz, paz. O estaría hoy todavía mandando y siendo el número uno del mundo. ¿Ah? Será que Osama Bin Laden saldría con elecciones. Gaddafi hubiese salido con elecciones. A veces esta gente de panas como que le mete el bruto. O no sé si es que dicen las vainas por pura diplomacia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que Juan González habla a estas babosadas por diplomacia? ¿O es que de verdad él en vez de tener materia gris tendrá también materia fecal en la cabeza? ¿Qué piensan ustedes? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Como siempre, regálame un like, por favor, si quieres apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Dale click a la campanita. Selecciona la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones. De maestra decirte que para apoyarnos debes quedarte siempre hasta el final de los videos. ¿Sí? Y si quieres apoyarnos un poquitico más, comparte este video en tu grupo de WhatsApp, en tu grupo de Facebook, en tu Twitter. Bueno, ahora sí me despido. Un abrazo rompecostillas. Se te quiere mucho. Bendiciones para ti y para todos los tuyos. Gracias. 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 Gracias.